Pero sí hay un incremento en la matrícula, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México que nosotros operamos la educación, sí vemos un crecimiento de la matrícula en educación pública, pero hasta el 11 de septiembre sabemos cuánto es la matrícula y cuánto se inscribieron de los esperados, ya sea educación pública o privada.